Nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada, un abrazo fraterno. No están solos, tienen todo el apoyo, el respaldo del pueblo, lo puedo decir así, y desde luego del gobierno de México. Entonces, vamos a esperar para que este asunto se resuelva, es un asunto diplomático, no vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel, estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, a el derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo.